Cabezón, imposible. Bueno, Julián, ¿qué vamos a ver hoy? Pues Éxodus, en primera instancia, luego veremos a ver qué nos depara la noche. Vamos a ver Éxodus, dioses y reyes. Christian Bale y el otro... No sabemos quién, yo no sé quién es. A ver, no lo pone ahí, ¿no? No lo pone. Dirigida por Ridley Scott. ¿Y qué te esperas de Éxodus? Pues me da a mí la impresión de que es un remix de los 10 mandamientos con tecnología nueva, efectos especiales revolucionarios, pero lo que es el argumento y el guión no espero mucho cambiar. Sí, los efectos especiales tienen pinta de que van a ser la polla, pero el resto, según mi querido Díaz de Cine, lo mejor es los efectos especiales y la mirada de María Valverde. Que sale la película. Porque la peli se ha rodado en España, en Forteventura, en Almería, etcétera, etcétera. O sea que yo no espero ver un Gladiator, tampoco me gustó mucho Gladiator en su momento. Yo era más de mar adentro ese año, que fue el que le quitó el Oscar a Javier Bardem, Russell Crowe. Pero bueno, o sea que, diversión, efectos especiales, ¿no? Y muy propio de las Navidades. Pegaba más en Semana Santa casi, pero bueno. Sí, pero en Semana Santa ya estaba Russell Crowe con Noé, ¿no? Noé la ha visto. Noé la ha visto. Y yo creo que Ben-Hur estaban haciendo ya un remake. O sea que, o una serie, o alguna cosa de eso. Qué pocas ideas, estos guionistas ya están para el arrastre. Esperamos, yo no espero mucho. Además, la vamos a ver en 2D, porque en la 3D lo reservamos para algo mejor. No sabemos que sea algo mejor. Pero, luego os contamos, ¿y cuáles están mejor? ¿Te parece? Bueno, luego más, y mejor. Acercan más. Y hablar fuerte, ¿no? Porque si no, luego no se oye, ¿eh? Ya hemos visto Exodus. Y hemos exudado, ¿no? Yo me he echado una siesta muy rica. Algunos han dormido, ¿no? Sí. Con la película. Yo no volvería a verla, ¿no? Un truñaco impresionante. Yo cuando he empezado las plagas tenía mi propia plaga particular. Estaba durmiendo. Larga, lenta. Sí, lenta, sí. Dos horas y media de butacas se hacen insoportables. Demasiado largo. La Sigourney Weaver sale dos minutos. Ben Kille, me ha gustado. Lo único. Sí. Bueno, pues por lo menos me ha gustado. Yo me quedo con la dedicatoria al final. Lo único que se salva. Ben Kille se la dedica a su hermano Tony Scott, fallecido creo que el año pasado. Bueno, y pues el resto, efectos especiales, sí, algunos chulos. Sobre todo a mí cuando se caen los carros por el acantilado. Ha sido algo más llamativo. Lo del mar rojo no ha sido tan espectacular como en los diez mandamientos. Y pues en general, tostón, ¿no? En resumen, para olvidar. Teníamos que haber visto corta del incidente. Bueno, si igual te enejones. ¡Qué caro! ¡No, no! ¡Qué asesor! Aléjate un poquito más, Julián. Un poquito más. Ahora ponte... No, no, así estás muy bien. Pero acércate un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. No, te has acercado demasiado. Échate un poquito más. ¡Ahí quieto! ¿Estás de coña? Y ahí a la derecha. No, a mi derecha, a mi derecha. A mi derecha. Ahí quieto, quieto ahí. Vale. Perfecto. Así van a ser los pies ahora. A ver qué se ve, qué se ve, qué se ve. Me voy a poner un poquito más para atrás, por lo que si no. Ok, por ahora que a mí me corte la cabeza. Máscara. De... ¿Quién es el...? No, está igual. Luego lo cortamos. Luego lo cortamos. A ver. ¿Se nos ve o no se nos ve? ¿Se nos ve? Sí. ¿Se nos ve? Yo estoy medio deslumbrado ya. No. El perdón.